Vamos a ver que hay en Youtube Vamos a ver que hay en Youtube Vamos a ver... Vamos a ver que hay en Youtube Si Jota, si, si ¿Qué son suscriptores tienes en Youtube? Oh, no le traje el premio El premio de 50 mil El premio de 50 mil El premio de 50 mil ¡Súper! ¡Súper! Olympio de 50 mil Vamos a ir alabandose Vamos a ir alabandose Todo esto fue un sueño Buenos días, gente de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy vamos a bloguear este video No sé si han visto a algunos youtubers que hacen vlogs así como que aparece Hoy vamos a hacer eso durante todo el día A ver cómo nos sale Y esperemos que este día sea dedicado a eso, gente Así que, buenos días, bienvenidos Y aquí estamos, muchachada youtubera Esta vez, pues, bueno, atender la camita Arreglar este cuarto Porque lo que continúa, lo que luego toca, pues, es grabar el video hoy día Que es sábado, a ver si lo subimos en la tarde Si ven esa mañana soleada Pues esa mañana soleada es porque Hoy es un lindo día para grabar Es un lindo día Para grabar un video ¡Suscríbete! Y bien, mis amigos Cama tendida Listo Momento del aseo personal ¡Listo! Y aquí estamos ya Nos encontramos Vamos a... En la mañanita, pues, a comprar la lejita para el desayuno Son exactamente las... Creo que las ocho de la mañana Si es una hora normal que me levanto No, mentira Esta vez lo voy a hacer más temprano Normalmente duermo hasta más tarde Esta vez lo estoy haciendo más tarde Más temprano, perdón Por lo general me levanto más tarde Pero como este día es dedicado al... Hacer este vlogger ¿Sí? Video vlogger Así que vamos a ver Cómo nos va el día de hoy ¡Uy! ¡Uy! Aquí estoy otra vez Pero esta vez ya Con la fundita de la leche Y claro Haciendo correr Y pasear a mi perrito Él es muy activo en las mañanas Y pues Hay que hacerlos pasear a los perritos ¡Vamos! ¡Uh! ¿Ven? Ahí les presento Esta perrita café Se llama Linda La rescatamos de las calles Este perrito ya me tiene Lo... Lo tenemos desde cachorrito Ya llega aproximadamente con nosotros Siete años Es un poco tímido Como pueden ver Pero... Hay que sacarlo a pasear a ver Si no se aburre Se estresa Y ahí lo tenemos Él se llama Bender Y es un perrito muy particular Porque es como medio bravo ¿Eh? Continuamos ¡Wow! Y aquí estamos en el proceso De cuidar la leche Porque... Porque no hay nada más Tradicionero que la leche Y viviendo Y las mujeres ¡Ven! 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 Muy bien Muchachada Youtubera Estamos acá En el estudio Donde ocurre la magia Pues donde Hacemos nuestros videos Donde Hacemos nuestros Unstream De juegos Eh... Hacemos transmisiones En directo Y editamos pues Los videos Así que Hoy día vamos A grabar Un video Eh... El día de hoy Sábado ¿Eh? Porque Naturalmente Estamos haciendo Dos en uno Porque hoy vamos A hacer un video Corto De retos Eh... De seis Cinco cosas Que los superhumanos Pueden hacer Vamos a comprobar Si el J es un superhumano Que alguna vez Se han de preguntar Si es que yo soy Un superhumano Pues hoy vamos A descubrir Si yo soy Un superhumano O un humano Normal Pero esto es Para el video Que ya se viene En este momento Shum Este es un contacto Más puro De la naturaleza Lo más puro Que pueda haber acá Es ver la naturaleza En su especie Máxima Respirar un aire Natural Y todo lo que nos rodea ¿Eh? Árboles Ríos Todo eso Especie Es Realmente Increíble Rodeados de naturaleza Y el cielo Aquí estamos Listos Y bueno Hoy vamos a hacer Algo Medio loco Medio zafado De los De los cojones Como se lo puede llamar Hoy Vamos a A subirnos A un toro Pero en esta vez Este toro Es un toro Mecánico No es un toro Normal No es un toro De carne y hueso Vamos a ver Que tanto Resistimos Porque Nos da la curiosidad De ver Que tanto Resistimos Así que Ya vamos Con el toro Y bien Amigos Míos El próximo Reto Es Este aparato Llamado Toro Mecánico El reto Es aguantar Cuanto O sea Lo máximo Que pueda aguantar Así que Vamos a ver Cuanto Aguanta El Jota En este toro Mecánico El Jota ¡Suscríbete! 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 Su colombia ¡Cuáles suave quedó! ¡Esto estúpido es ese mensaje! ¡Nos vemos en que〜! Sólo básicamente Y bien, eso es lo que pudimos durar en el torito mecánico, una de las grandes y divertidas atracciones, por ahí el brazo un poco mogreteado, pero es bonita la experiencia que se vive ahí y que pues se disfruta. Así que mis amigos, esa fue la experiencia con el torito mecánico. Y bien pues muchachas, youtuberas, este es el final de este día, pues lo que he hecho, lo que hemos salido, hemos salido, nos hemos notado el toro y ya hemos regresado, acá continúo con la edición del video que es para el día de mañana. Así que mis amigos, nada más me queda decirles que agradecerles a todos ustedes, a quienes están suscribiendo día a día a nuestro canal, pasen un celas muy bien. Y bien pues muchachas, youtuberas, espero que este video te haya gustado, recuerda darle me gusta al botoncito de acá abajo, suscribirte, activar la campanita de notificaciones, esto pues para cuando yo suba un video, seas el primero en enterarte. Acá te voy a dejar dos videos para que tú los revises y como siempre nos vemos en un próximo video. ¡Chao!